Menos y chicas, atención por favor. César es un joven que se ha preparado toda su vida para dejar su pueblo natal en la Sierra Norte y emigrar a la costa. Estudió durante cinco años educación en un instituto pedagógico, pero no hay plazas para docentes en la costa. Solo alcanza un puesto de trabajo en un pueblito de la sierra donde vivirá un encuentro consigo mismo y con su particular destino. Una pasión inesperada surge entre un hombre mayor y una joven actriz. En el emporio comercial de Gamarra, el deseo se enreda con los celos. El amor puede ser un cielo oscuro, una película de Joel Calero. A sus 80 años, la señora Pilar vive tranquila en una provincia del Perú. En esta casa son pequeñas las cosas que mueren la rutina, hasta que Patricia, una de sus hijas, le comunica que dentro de unas pocas horas llegará con su hija, el marido de su hija y su nieta. Cuatro generaciones de mujeres se ven obligadas a interactuar, a mirarse y a no mirarse. Casa adentro de Giovanna Lombardi Finalmente, en la sección oficial documentales, una mirada a la historia del cine peruano en Cuéntame de Vía. A través de conversaciones con su abuela, su madre y sus empleados domésticos, la cineasta explora la vida y el trabajo de su abuelo Bernardo Batievski, quien fue un progresivo cineasta peruano de los años 70. Andrea Franco nos presenta esta historia en Cuéntame de Vía. Además, un numeroso grupo de jóvenes cineastas se hace presente con cortos y mediometrajes en la muestra que presenta este festival.